Amfibia se obsesiona por conseguir lectores Esto es, proponemos una escritura y una investigación periodística que se vinculan con la literatura y con las ideas, con el conocimiento y buscamos lectores que no estén satisfechos con la lectura de los diarios de todos los días y que necesiten en sus faldas, en sus máquinas, en sus iPads, en sus computadoras personales, en la pantalla historias que les partan la cabeza, historias que los transformen de alguna manera, que los incomoden lectores que no buscan el cuentito, sino que lectores que buscan cierta complejidad bien escrita Yo creo que la Universidad Diego Portales es un cómplice, desde mucho antes de que saquemos la revista porque es cómplice de la Universidad San Martín y que es uno de los espacios en los que la narrativa, en las currículas, en la enseñanza y también en lo que producen está todo el tiempo Álvaro Guizama, Alejandro Zambra, en fin, hay una cantidad de autores que forman parte de esta universidad Yo creo que el cruce, además, entre literatura y periodismo está más presente en esta facultad Hay algo que hace que en esta facultad del periodismo no sea solo investigación, no sea solo rigurosidad sino también literatura